Hola, bienvenidos, soy Letigeno29 y en este vídeo os traigo un pendrive con forma de helado, un Ice Creams Pendrive. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí los tenéis. Como veis, así, a simple vista, bueno, pues se nota que son como dos helados, los que conocemos como Magnum. Y bueno, este es de 4 GB, como aquí indica, y este 16, que lo indica por aquí atrás, aquí lo vemos, 16, que los números es lo único que entiendo. Si alguien sabe qué pone aquí, si me lo puede decir, pues por curiosidad. Y bueno, vamos a abrirlo. Viene en esta funda, el de 16, el de 4 viene en estas. No sé la verdad de por qué, debe ser para que lo distingan entre ellos. Aunque hay una medida intermedia que es la de 8 GB, 16, 4 y 8. Y bueno, pues tenemos una cadenita, se mete por aquí, por el agujero, para llevarlo colgado, por aquí, por este agujerito. Y bueno, pues abrimos, tiramos un poco, está un poco duro. Así, un poco, y bueno, aquí veis, su pendrive, aparentemente perfecto. Y bueno, lo voy a probar, y ahora os diré. Los acabados, bueno, pues son normalitos, por el precio que tienen, son muy baratos, tampoco se pide más. Es un detalle gracioso, la verdad, está original. Y bueno, son 16 GB. Y es así pequeñito, se va bien, como ya he dicho, es original. Y para regalo, pues está muy bien. Y luego, este es el de 16, tenemos una medida intermedia de 8. Y este es el de 4, vamos a abrir. A ver. A ver si no lo rompo. Que bien viene. Y aquí está. Este viene con la cadenita puesta, este ahora se la ponemos. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Este está un poco menos duro. Y como vemos. También parece que viene bien. Y bueno, es el mismo estilo. Y tenemos dos. Bueno, como regalo, el de 4 está bien. Pero he de decir que la diferencia de precio entre uno y otro, la verdad es que merece la pena el de 16. Bueno, como aquí vemos los detalles de lo que es el ladito. Y voy a probarlos en ordenador a ver si cumplen que es de 4 y que es de 16. Y ahora mismo vuelvo. Bueno, pues efectivamente lo he comprobado y sí. De 16 y de 4. No ha habido ningún error, ni me han intentado tomar el pelo, ni nada de eso. Y bueno, pues despedir el vídeo. Bueno, pues esto es un gadget peculiar, así un poco original. Y que sirve como regalo, es baratito. Y todo lo que queráis saber, pues me lo dejáis en el W de Google, la caja de información. Y yo os contestaré lo antes que pueda. Me estoy adaptando con el Google Plus aún, porque parece que ya cambian alguna cosa más. Y la verdad es que solo puedo hacerlo desde ordenador, de tablet o móvil. No me deja contestar a vuestros comentarios. Alguna vez sí, pero la mayoría no. Pero bueno, siempre contesto y podéis preguntar lo que queráis. Darle a like si os ha gustado el vídeo. A favoritos si os ha gustado mucho. Suscribiros si no lo estáis, que todas las semanas, como ya bien digo en todos los vídeos, hay un vídeo, para la redundancia, relacionado con la informática, con móviles, tablet, gadget, algo de gadget para, a lo mejor relacionados también con la imagen y con el sonido. Y bueno, pues que lo compartáis en las distintas redes sociales con otros vuestros amigos y enemigos. Y muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo. Chao. ¡Ey tú, 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 tú! ¡Eh! ¡Sí, tú, tú! ¡Espera! Si te ha quedado alguna duda y quieres que te la resuelva, me puedes encontrar en Twitter, arrobaletig99, o en Instagram, arrobaletig99. Y ahora sí, gracias por verlo hoy. ¡Chao!